¿Qué es la política? ¿Cómo se ha dado su llegada al municipio de Matamoros como enlace territorial del gobierno del estado? Bueno, el gobernador Gio Torrecantú tiene establecido desde el gobierno del estado un esquema en donde a sus colaboradores, a algunos de sus colaboradores de diversos niveles de gobierno, desde secretarios hasta directores de área, se nos asignan tareas de enlaces territoriales. Que hacemos un trabajo de ser facilitadores justamente con los gobiernos municipales, pero también de estar monitoreando el desempeño del gobierno del estado en todos los ámbitos. Y esto es adicional, es un esfuerzo adicional que debemos de hacer a la tarea que tenemos encomendada, en este caso la mía, como Secretario de Desarrollo Social. Y ello implica mantener una presencia, una interlocución con la sociedad matamorense en lo general desde el gobierno del estado, de manera que podamos estar en contacto con la sociedad matamorense y de manera especial asegurando la coordinación de esfuerzos con el gobierno municipal. ¿Cómo se complica este vínculo cuando estamos hablando de una administración municipal que emana de un partido político diferente? No, no tiene por qué tener ninguna complicación, Maribel. Nosotros trabajamos de manera institucional y tenemos la obligación, quienes trabajamos en los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, de trabajar en favor de las familias, en este caso las tamaulipecas. La cordialidad política es fundamental para que tengamos éxito y queremos tener éxito. Como gobierno, por supuesto que nos interesa muchísimo el bienestar de los matamorenses y una forma de asegurar que esto ocurra es que lo hagamos de la mano con el gobierno municipal. Entonces hay un aspecto absolutamente institucional de respeto que debemos de cuidar y esa es parte de la función que uno tiene que estar viendo. Digamos que eres un representante permanente, entre comillas, del gobernador en ese territorio. Entonces los líderes empresariales, las cámaras, los colegios, los clubes de servicio, saben que si tienen algo que decirle al gobierno del estado o al señor gobernador, lo pueden hacer de una manera muy fácil a través de uno. Y esto ayuda muchísimo a la interlocución. E insisto, preponderantemente nuestro trabajo tiene que ver con estar pendiente de un enlace con el gobierno municipal. Uno, digamos, está para ayudar en lo que se requiera y estamos pendientes, insisto, de un monitoreo del buen funcionamiento del gobierno estatal. Ya ha habido acercamientos con la alcaldesa. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cómo lo recibió? Ah, muy cordialmente. Hemos platicado. Leticia Salazar es una persona que se conduce bien, es una persona amable y hemos platicado ya al menos en tres ocasiones y por supuesto que ambos sabemos de la importancia de conducirnos con cordialidad. ¿Hay posibilidades de este frente común? Sí, por supuesto. ¿De gobierno y municipio? Es que lo tenemos que hacer. Es que el gobernador Ejillo Torre lo ha sostenido desde el inicio de su administración y el trabajo ha sido de coordinación permanente con todos. Es decir, nuestro trabajo es parejo. Hay partidos políticos, dirigencias partidistas que tienen que hacer su trabajo. Como gobierno tenemos que estar trabajando de manera institucional. ¿El caso de la Junta de Aguas no ha sido tema de conflicto? No tiene por qué serlo. La Junta de Aguas y Drenaje es un organismo público descentralizado que está regido por un consejo de administración en donde se toman las decisiones. Y la presidenta de hecho, la presidenta municipal es la presidenta del consejo de administración y ella lo preside. Entonces, cualquier cuestión de la Junta de Aguas y Drenaje que tenga que ser dirimida, acordada de directrices de políticas de trabajo, bueno, de acuerdo a los preceptos legales, en el Consejo de Administración se estarán viendo. Entonces, en ese sentido, no tampoco tiene por qué haber ningún conflicto. La designación de la diputada Adela Manrique como parte del Consejo de la Junta de Aguas, siendo ella perista, generó cierta inconformidad y ella misma lo externó. Bueno, este es un tema que le compete al Congreso del Estado, no al Ejecutivo. Y bueno, si hay algún tema en ese sentido, por supuesto que en el seno del Congreso se tiene que plantear esto. No es un asunto, insisto, que competa al Poder Ejecutivo. Hay cambios también en la conformación de lo que son las presidencias de Colonia. ¿Cómo ve usted este panorama que se va a presentar con esto? Yo lo veo muy bien en el sentido de que siempre tiene que haber un procedimiento democrático y siempre le estamos apostando que haya democracia en cualquier elección. Somos un país que tenemos que fortalecer la democracia y esa tiene que ir hasta las colonias. Entonces, por supuesto, siempre estamos atentos y confiando en que los procedimientos que se sigan sean democráticos, en donde los colonos puedan, de manera libre, organizada, pues elegir a sus directivas. Lo comento porque finalmente esta estructura de presidentes de Colonia, bueno, pues también trabaja con gobierno del Estado. Cada gobierno tiene prerrogativas y en ese sentido tenemos que respetar el trabajo que hacemos cada quien. También, insisto, si como gobierno del Estado tenemos el derecho de hacer ciertos procedimientos, como el mismo Congreso tiene el derecho de llevar a cabo esos procedimientos, pues creo que no debe ser un punto de conflicto. Y nosotros siempre le vamos a apostar, por supuesto, a que las elecciones sean democráticas. Es importante porque todos los ciudadanos merecen nuestro respeto. Usted viene de ser enlace en Tampico, en donde también gobernaba el Partido Acción Nacional, en donde también era una mujer la que gobernaba. Sí. ¿Qué diferencia ha visto entre Tampico y Matamoros ya en este primer mes? Cada municipio de Tamaulipas tiene su propia realidad. Cada municipio es diferente. La gente de cada municipio es diferente. Tenemos un factor común todos los tamaulipecos, que somos gentes valiosas, de esto estoy convencido. Pero en cada municipio vamos a encontrar características distintas. Por supuesto que Matamoros tiene su propia realidad y uno viene a adaptarse y a sumarse al esfuerzo de los matamorenses. Uno toma como enlace territorial un interés especial por el desarrollo del municipio, que te asignan como enlace. Te hago mi trabajo en el Estado, pero de manera especial, al ser enlace Matamoros, de manera automática, focalizo una atención especial en Matamoros en cuestión de estar viendo que las cosas caminen correctamente. Pero siempre que llegas a un municipio de manera natural, o al menos así lo voy yo, busco comprender el pensamiento de la sociedad a donde llegas y buscas adaptarte y sumarte en todo caso a la dinámica que tiene un municipio. Pero Matamoros es su tierra, ¿aquí nació? Claro, claro, y me gusta muchísimo y por supuesto siempre hay un cariño especial, porque bueno, pues efectivamente aquí me tocó nacer hace una buena cantidad de años. ¿Cuál es la realidad de Matamoros? Usted hablaba de que llega a un municipio, bueno, se empapa de alguna manera de la realidad que vive el municipio. Se requiere bastante tiempo para platicar de un diagnóstico. Lo que sí puedo decir es que Matamoros es un municipio y una ciudad que está luchando por salir adelante. Por supuesto han sido años de apremio, pero no es privativo de Matamoros. Estamos conscientes de que Tamaulipas y Matamoros en este caso necesitan seguirse impulsando. Hay apremios, hay apremios de carácter económico, es cierto. Hay otros factores también que nos inhiben un desarrollo más pronto. Y tenemos que trabajar finalmente por la prosperidad de las familias tamolipecas. Y en ese sentido, bueno, es en lo que se empeña el gobierno del estado. ¿Qué queremos? Que las familias sean felices. Y en ese sentido tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Como enlace territorial del gobierno del estado es difícil sustraernos del tema partidista, del tema del partido revolucionario institucional. Sabemos que ristas se están acercando con usted. ¿Qué le dicen? Bueno, yo te comenté, Maribel, al principio de la entrevista, que como enlace territorial tengo una interlocución con todas las personas de Matamoros que consideren que les soy útil para comentar cuestiones, circunstancias, asuntos, gestiones. Yo soy priista y de manera natural me buscan priistas. A mí no me toca operar la parte del partido. Yo trabajo para el gobierno de Tamaulipas y busco hacer mi función lo mejor posible. Yo te puedo decir que el priismo de Matamoros está deseoso de salir adelante, de reagruparse, de fortalecerse. Y bueno, el PRI es un partido con casta, es un partido con historia. Y en Matamoros hay mucha gente muy valiosa que es priista de corazón. Y que yo estoy seguro que el PRI sabrá hacer su trabajo porque, bueno, los partidos políticos saben que puede haber victorias y derrotas en las elecciones. Esa es una democracia. Afortunadamente, nuestro país ha ido avanzando en una democracia que implica que puedas ganar o perder elecciones. Lo que pasa es que siempre tenemos que entender que cuando ganas es un gran compromiso y cuando pierdes es un reto para superar un momento adverso. Y ¿sabes qué? Si algo he observado en este primer mes en las gentes que se han acercado es que hay una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, entre los 20 y los 40 años que son muy valiosos, que son priistas de corazón y que estoy seguro que van a saber integrarse y darle una fortaleza y una dinámica al partido. ¿Qué características ha encontrado en el PRI local en este momento? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los encuentro? Los encuentro, te lo comenté ahorita, deseosos de regruparse. Mira, Maribel, de manera natural cuando hay una victoria, de alguna forma todos tenemos algo que ver con la victoria. Y cuando hay una derrota, pues lo que te genera es desconcierto. Y hay que entenderlo, es natural. Lo que es importante es la capacidad tuya, mía, de cualquier persona o de un partido político para reponerse y para salir adelante. Y en ese sentido yo lo que te diría, bueno, encuentro un PRI que se desconcertó ante una derrota que no era esperada, no se esperaba perder, se pierde y bueno, esto evidentemente te genera un desconcierto. Lo que estoy seguro y como te digo es que el PRI no matamarense va a salir adelante. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser secretario de Desarrollo Social? Primero es un privilegio contar con la confianza del gobernador para poderle ayudar en su equipo de trabajo. Y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues es una área en donde te acercas mucho a la gente. Evidentemente hay muchas necesidades. Siempre hay más necesidades que capacidad de respuesta. Esto es cierto. Y tenemos que estar todo el tiempo buscando cómo estar cerca de la gente y comprender, saber escucharlos, entender lo que nos quieren decir. Todo es bueno de ser secretario de Desarrollo Social y en ese sentido pues es un privilegio poder tener en lo que es tu trabajo, tu responsabilidad, el absoluto interés de buscar ayudar a las familias con mayores carencias. Se convive mucho con muchos problemas en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué sentimiento le deja esto? Lo que usted dice, la incapacidad de respuesta para atender todo eso. Realmente, Maribel, te lo digo así desde el corazón. Es duro cuando sabes que no se alcanzan a resolver todos los problemas. Y por supuesto, esto es lo que nos compromete a buscar focalizar de la mejor manera los recursos que tenemos, a gestionar recursos y a comprometernos cada día más por hacer las cosas bien para que a nuestro país, a nuestro estado, a nuestros municipios, a nuestras familias les vaya mejor. Tamaulipas ocupa el octavo lugar con menos pobreza. Digamos que no somos los que concentramos más pobreza, pero eso no es como para colgarnos una medalla. Finalmente, lo que tenemos que ver es cómo atender a nuestros pobres. Actualmente, Tamaulipas, de 3.200.000 habitantes, tenemos 160.000 personas con pobreza extrema y cerca de un millón de personas con pobreza moderada. Si bien es cierto, estamos en el lugar que te comentaba ahorita, pues sea como sea, nos debe de ocupar porque es una realidad que tenemos ahí. Actualmente tenemos identificadas 545 localidades, entre 75, perdón, 75 habitantes o más, que están en condiciones de alta y muy alta marginación. Y ahí es donde tenemos que, por supuesto, ir a focalizar en temas sobre todo de vivienda para disminuir el hacinamiento y en apoyos que tienen que ver patrimoniales, como pueden ser los apoyos para la alimentación a través del programa Nutrión Tamaulipas. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos que estar focalizando en cuestión de recursos. Estamos a punto de llegar al tercer informe de gobierno. ¿Cómo podemos decir el avance o medir el avance del combate a la pobreza? Esto lo mide Coneval. Coneval se midió en 2010 y se midió en 2012 y tuvimos avances. Sin embargo, sabemos que el avance debiera ser más rápido, pero cuando menos podemos decirnos que estamos en el camino correcto. Coneval es una organización, un organismo que trabaja de manera muy independiente y de hecho ha hecho críticas en ocasiones a políticas incluso del gobierno federal. Entonces, bueno, consideramos que son datos confiables. Y lo que nos dice estos datos, este comparativo, es que vamos mejor. También hubo un resultado que se emitió para ver 2005-2010 y también hubo avances, siempre positivos, en coberturas de agua, de drenaje, de electrificación. Entonces, sí estamos avanzando, por supuesto. Pero bueno, así fuera una familia la que tiene un problema de pobreza extrema, nos debe de ocupar. Una pregunta más personal. Dicen por ahí que el secretario de Desarrollo Social tiene muy mal carácter. Si es... No, no. ¿Dicen la verdad o no? No, no. Soy una gente muy exigente, pero comienzo por exigirme a mí mismo. Creo que los ambientes de trabajo que se generan a mi alrededor son buenos. Los más cercanos, más cercanos, a lo mejor le sufren un poquito más porque son los que estamos cotidianamente rebotando las ideas y las encomiendas y las tareas y todo esto. Sí soy muy severo, soy duro de carácter, pero es por una exigencia de hacer bien las cosas. Pero considero que siempre estoy pendiente de la gente, me intereso por los problemas de nuestra gente, de nuestros colaboradores. Y en ese sentido, creo que siempre tenemos un buen ambiente de trabajo. Cada quien tenemos nuestra manera de dar resultados y bueno, lo que pasa es que cuando somos perfeccionistas sufrimos un poquito más, nos desgastamos más, es cierto. Pero yo creo que cada vez hay que hacer mejor las cosas con menos estrés. ¿Usted está dando resultados? ¿Así se lo ha dicho? ¿Hay una medición por parte del gobierno, a los secretarios? Bueno, considero que estamos cumpliendo con las tareas encomendadas, considero que estamos además no solo cumpliendo con los programas que están establecidos, sino proponiendo nuevos programas. Presentamos lo que es una prospectiva de la Secretaría de Desarrollo Social para el 2014-2016, en lo que consideramos sería lo ideal de acción de la Secretaría para la segunda mitad de la administración. Bueno, evidentemente todo esto requiere de recursos. En algunos casos son programas que ya vienen aplicándose, pero también hay innovaciones. Y bueno, esto quedó a consideración del señor gobernador y en la medida en que él lo valore, pues nos estarán aprobando algunas cuestiones para hacer. Este objetivo para el 2016, ¿cuál es esto de que usted ha planteado? Bueno, nuestro gran objetivo dice que nosotros queremos trabajar en bien de las familias para que sean felices. Ese es un gran objetivo. Es muy conceptual, pero tenemos que focalizarnos en eso. Lo que tenemos que lograr es que cada vez haya más familias felices en Tamaulipas. Ese es nuestro objetivo. Hay objetivos, digamos, cualitativos y cuantitativos. Lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos logrando a través de los años, y esto no es un tema de un sexenio, ¿sí? Que las familias sean felices. Para que eso se logre en una familia, ahí tienen que pasar muchas cosas. De repente puedes decirme, oye, pues está medio etéreo tu concepto. Sí, pero ese es el concepto. ¿Y usted es feliz? Sí, yo soy feliz, claro. Por supuesto. Lo que pasa, Maribel, es que la felicidad está dentro de uno mismo. No es un tema de si tienes más o tienes menos, o si tienes satisfactores momentáneos o no. El tema es que tú seas una mejor persona. Si tú cada día logras, y me estoy metiendo en otros terrenos, pero si tú cada día logras ser una mejor persona, ¿sí? Alcanzas a ser feliz. Pero en la responsabilidad de gobierno es otra cosa. Ahí tenemos que trabajar para disminuir las carencias de la gente. ¿Y en política? ¿Qué lo harías feliz? En política, ¿qué me harías feliz? Seguir participando. Creo que si tienes una vocación política, lo que buscas es tener un espacio de participación. Tú, donde trabajes, siempre vas a buscar tener un ascenso. Bueno, entonces, en la política, igual es lo mismo. Siempre buscaremos tener un mejor espacio de actuación y siempre buscaremos hacer una mejor política. Yo no creo en las grillas y en los empujones y en ese tipo de cosas. Yo creo que la política es para generar acuerdos y para trabajar en bien de la sociedad. Y la política la haces desde un partido político. ¿Qué ascenso le gustaría? Oye, yo siempre voy a buscar los ascensos que se tengan frente a uno. Siempre, en cualquier empresa, Maribel, en cualquier empresa. Si alguien no quiere ascender, ya no tiene nada que hacer. Y yo siempre voy a estar queriendo ascender en la empresa que esté. A lo mejor mañana voy a trabajar en una constructora. Yo no digo que voy a seguir trabajando en gobierno. En donde esté trabajando, estaré buscando tener merecimientos para tener un ascenso. Pero yo no estoy diciendo que yo voy a trabajar en gobierno 10 años más o 5 años más. Probablemente yo en enero ya no trabaje en gobierno. Estoy hablando de la persona. Y siempre voy a buscar estar en la mejor posición posible dentro de la empresa en que yo trabaje.